El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, participó como empresario en la presentación a los municipios de los bonos de agua que él estructuró como ministro del gobierno Uribe. Así lo declaró a Noticias Uno el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Juliana Ramírez. ¿Cómo fue esa reunión con Carrasquilla? Fue una reunión formal, digamos técnica, una reunión donde nos mostraron cuáles podrían ser los ingresos futuros. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali en el periodo 2008-2011, aseguró que lo citaron en la sede de la empresa configura del hoy ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para proponerle el negocio de los bonos de agua. Nos convocaron a quienes éramos alcaldes en ejercicio a una oficina en la 72 en Bogotá, en la avenida Chile. Aunque Cali no hace parte de los cinco municipios del Valle del Cauca que ignoraron por 19 años sus recursos, Jorge Iván Ospina tiene claro cómo hacía Carrasquilla para persuadir a los ordenadores del gasto. No entendí la pregunta de 20 intermediarios. Una empresa de lobby contactaba a los alcaldes y les ofrecía la posibilidad de financiamiento para adelantar proyectos de agua. Dos, los alcaldes eran convocados a una oficina en Bogotá donde se les hacía una evaluación de mediano plazo de las posibilidades de su municipio. Luego se les daban una ruta a los alcaldes con instrucciones del paso a paso de cómo comprometer sus recursos futuros. Cómo tenía que tener la aprobación del consejo municipal, cómo tendría que tener un tipo de proyecto para ser adelantado. Cuando al entonces alcalde Ospina analizó las condiciones del endeudamiento decidió desistir porque no entendía el porqué de unas tasas tan altas cuando el pago estaba garantizado directamente por el Estado. La alcaldía de Cali de todas formas como ciudad grande tiene un departamento técnico y financiero fuerte y robusto. Seguramente para alcaldes de municipios pequeños y medianos al no tener ese talento humano que les haga evaluaciones de mediano y largo plazo fácilmente caen en la idea. Los cinco municipios del Valle del Cauca que se endeudaron con los bonos de agua, con los bonos Carrasquilla, comprometieron recursos del Sistema General de Participaciones por 17 mil millones de pesos. De estos, la mitad se fueron para Jamundí, municipio donde estas obras que se financiaron no fueron funcionales.